bien ya hemos hablado acerca de las fuerzas activas pasivas las de mod y pues para acabar hablaremos acerca de las fuerzas de master robot para los que son de otros servidores o para los que aún están empezando a jugar master robot no son más que las nuevas don que han salido justo para que cada pg saque su master class para que farmeen y farmeen y farmeen como locos accesorios de artefacts materiales para castigar estos artefacts y pues también forces las forces de master robot tienen demasiados usos muchísimos en sí la mayoría son muy buenas y están hechas para distintas situaciones vas a poder adquirir estas fuerzas farmeando las en master robot o comprando las en board de gente que la farmeado en master robot no se puede irradiar o sea pasar una force normal a la elite o a único no si quieres una único una force única vas a tener que comprarla o farmearla y que te salga pues justamente único ok no se pueden upgradear ni craftear de ninguna manera con materiales ok al menos por el momento no han habilitado ninguna opción de upgrade para estas forces esperemos que pronto lo hagan y antes de seguir quería compartirles mi felicidad con ustedes y es que he llegado con muñas y dientes a las justas a las justitas a los dos millones de cp ahí con mi querida arma voy sin nada de accesorios ray sin arma ray sin ir ni una sola vez a ray y de cierta manera como que me siento un poco orgulloso aún así sé que debo empezar a ir a ray porque este es como que ya he llegado a mi tope más o menos quizá pueda subir un poco más el cp reforjando mi 7 rigomor que no está full por ejemplo pero pues ya será muy poco así que lo que quiero sobre todo son los accesorios de ray desde la semana pasada ya me puse a prenderme los platones los patrones y ya lo tengo todo dominado ya hice tres full run con mi wheel y me gusta está muy bonito este tema de ray no sé por qué nunca lo hice deseenme suerte para ver si me sale algún accesorio si me sale el arma lo voy a desmantelar ahí súper rápido por un accesorio que arma no quiero estoy esperando la nueva arma que puede salir pronto ojalá que salga pronto ahí se preguntan por qué nunca fui a ray pues eso en algún otro vídeo de preguntas y respuestas que se yo por ahí se los contestaré que es muy largo el tema y ahora sí vamos a seguir con el vídeo empezamos con la force que según yo es la más primordial de todas water wars away the stone esta fuerza la puedes obtener en the knife ese güey que te congela y congela todo el rato es el mismo las master skills en sí tienen un defecto ok quitan mucho más que cualquiera de tus skills en fase 4 pero sólo si es que no estás full o sea si te faltan stats de al skill damage tienes poco de eso si tienes poco de daño skill braviro strange o la skill que vayas a tirar o si tienes poco daño a esas skills en tu ser el reanodo regomor sólo en ese caso tu master skill va a quitar mucho pero si tienes casi todo full sobre para de algún millón de cp o más al testear el daño de tu master skill te vas a encontrar con la casualidad con la sorpresa de que hacen menos daño que tu mejor skill no se hace una mierda aquí está bien pero en mi caso por ejemplo con un alto cp que tengo y con todo daño skills fulleado en su mayoría lo máximo que pude pues en sí mi master skill quita la mitad que mi mejor skill de daño o sea la mitad y pues quita casi igual que mi segunda skill de daño así que tampoco es malo o sea quita igual que mi segunda de daño pero tampoco es la mejor o sea yo pensé que iba a ser algo así como que mucho mejor que cualquiera de nuestras skills mejor que la hiper y todo mejor que la hiper si es eso pero mejor que tu mejor skill no si quisiera acercarle al daño de mi mejor skill más fuerte tendría que aumentarle stats en master skill damage el cual es un nuevo efecto este efecto aumenta el daño a tus master skills es por ello que tus otros efectos de daño no afectan a tu master skill y el por qué quita menos de lo esperado y como mejor el daño de mi master skill mi querido dios pues con accesorios de artefacts con efectos randos en tus artefacts con forces y es aquí donde viene el tema de las forces de las fuerzas de master robot porque son las únicas que pueden aumentar el daño ok la cual por ejemplo esta de aquí esta fuerza de la que estamos hablando te dan nada más que más 30 por ciento de daño a tu master skill cuando lo tienes este efecto es estaqueable cada mob que matas al tener esta force hará que aumente el daño de tu master skill en 1% hasta llegar a 30% o sea deberás matar 30 mobs sean normales de mi voces o voces en total deben ser unos 30 y obtener el máximo daño esta force lo bueno de esta force es que una vez que tengas el estaqueado ya sea máximo o en cualquier porcentaje tú lanzas tu master skill hará más daño pero no se te va a reiniciar para nada el efecto estaqueado que tienes por ejemplo mato 30 mobs ok tengo 30 por ciento más de daño tiro mi master skill ese efecto de 30 por ciento va a seguir ahí nunca va a bajar ni va a desaparecer a no ser que te quites la force así que una vez que estaqueaste el máximo daño puedes tirar tus master skill las veces que quieras el buffo de daño va a seguir ahí pues hasta que mueras por ejemplo si revives tendrás que volver a estaquear así que para mí esta fuerza se me hace muy importante si es que planeas tener otra skill con el mismo daño que la más fuerte que tengas en tu personaje aunque por otro lado está el factor de que se demora un huevo la animación del skill así que pues en ese tiempo que demora toda la master skill pude haber tirado como cinco skills o mal por ejemplo pero ayuda muchísimo en don kjons donde te reinician el cooldown de todos tus skills ya que las master skill no son afectadas al igual que tu hiper y pues para no tirar una skill super malísima pues si le aumentas el daño a tu master skill en esa ocasión puedes hacer bastante daño hasta que y además que demora un huevo en terminar pues eso te ayudará a salvarte de muchos ataques te va a ayudar a que estés haciendo daño mientras otros no podrán estar haciendo daño porque van a estar con su skill en cooldown y tú hacer mucho más daño porque tu master skill va a estar mucho más confiada seguramente que los demás así que es muy es una muy buena force te ayuda demasiado 30% más es un huevo y puedes usarla como más les convenga para las demás forces sí que voy a hablar menos ya que ya entendieron el panorama general sobre lo valioso que sería aumentarle daño a tu master skills para mí la siguiente force valiosa sería nasot protector porque porque también le aumenta daño a lo que sería tu master skill esta es una force activa la consigues en la master rod de adrian al lanzarle te aumentará en 15% el daño a tu master skill durante 10 segundos tiene un cooldown de 120 segundos así que no vas a poder es para mirar las tantas veces además esta fuerza al tirarla va a ser un daño constante por esos 10 segundos dentro de un rango mediano el daño es casi como una tenacity no ayuda tanto la verdad pero ahí está no es mejor que nada si a la fuerza anterior le aumentas esta ya vas a hacer casi un 50% más de daño o sea que mi master skill se convertiría en la segunda mejor skill de daño para mi personaje si logro agregarle 55% más quitaría lo mismo que mi mejor skill creen que se pueda vamos a descubrirlo ahora mismo sol dominion esta fuerza y la encuentras en la master rod de soleil esta fuerza para mí es la más discriminativa de todas no es que te discrimine por el sexo el género o el color nada de eso sea lo que haces discriminarte por el cp que tienes o sea ya que está hecho particularmente para que para pg es que contando cp adquieran la force en diferente calidad en cierta calidad por ejemplo esta fuerza en raro te dice que te da 4% de daño a tu master skill y además te agrega 1% por cada 300.000 de cp que tengas pero te limita a un máximo de 4% significa que para tener el máximo poder de esta fuerza en raro necesitarás como mínimo 1.2 millones de cp en él y de si quieres tenerlo al máximo necesitarás 2,1 millones de cp ya que el tope es de 7% y en único unos 3 millones de cp con un tope de 10% pero esto no significa que si no llegas a 3 millones cp no vas a poder comprarte esta fuerza en única usarla y ponértela claro que no cómprate las quieres y úsala si quieres si tienes el led para gastar tanto pero no podrás sacarle el máximo poder ok solo quiero aclararte eso en único y teniendo 3 millones de cp puedes llegar a obtener 20% más de daño a tus master skill nos faltarían sólo 35% más para que mi master skill quite lo mismo que mi mejor skill además eso súmale que la mayoría de gente no llega 3 millones de cp así que mucho más no creen pero bueno creen que lleguemos pues déjame decirte que ya no hay más forces que aumenten más el daño o sea con las forces esta es nuestra limitación nuestro tope pero existen otras maneras de llegar así que ya haré otro vídeo donde les voy a enseñar a cómo hacer que nuestra master skill quite el doble de daño así que denme muchos likes mucho 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 si quieren ese vídeo muy pronto que lo voy a sacar ok el afecte para ti para los aficionados al cooldown aquí tienen una fuerza pasiva de la master rodas de hernia la cual en único te baja el cooldown a tu master skill ojo sólo a tu master skill ok un 10% un único en total y pues está también es un poco discriminativa como el anterior o sea por cada 300.000 de cpi te decrece el cooldown en un 1% hasta un máximo de 10% para único 7% para élite y 4% para raro es como la fuerza anterior básicamente pero en vez de daño cooldown listo las siguientes fuerzas que nombraré no están en orden de utilidad o sea las tres en sí son muy buenas cada una cumple una función para distintas situaciones empecemos con la force del master rod de gaia shattered heart esta force es una de tipo activa al lanzarla no hace más que hacerte un poco de daño y dejar inmóvil al oponente durante unos segundos su cooldown es muy alto pero servirá mucho para pp tiene un rango decente para hacer catch a distancia así que eso lo hace muy servible para pp para agarrar tu continuidad que otra vez me agarra ese tiene un rango decente para hacer catch a distancia en pp será una force muy jodida así que trata de usarlo si lo si puedes tenerlo al menos en raro si lo tienes en único va a ser un daño un casi cercano el de un skill strange y dejará inmóvil al enemigo durante dos segundos aunque eso de skill strange es tampoco es tanto yo creo que además una tenacity porque tenemos como se llaman estos multiplicadores de daño skills que se aumentan demasiado nuestra esquina strange a su daño base así que yo creo que al final hace un daño casi como una activa que casi como una tenacity disculpen y pues es muy es una muy buena fuerza ignit una fuerza pasiva de la masa roa de rosso es otra force para pvp al atacar con comandos o skills activas vas a tener una chance de 0,5 por ciento de que se active esta force al activarse le vas a quitar cierta cantidad de mp al enemigo y además por unos segundos no va a poder regenerar mp por atacar ni por ser atacado por ejemplo si lo tienes en único logras quitarle 50 de mp los cuales ojo no serán tuyos no se van a ir a ti no te va a aumentar a ti el mp solamente se lo vas a quitar y ya ok y por tres segundos no va a poder regenerar mp si lo estás golpeando o si él lo está haciendo crying storm la más interesante a mi gusto esto sirve para pvp y pv te trae el enemigo a tus pies y a los bosses también a cualquier tipo de modo o sea es muy interesante además que hace un daño brutal si es que le caen los 28 hits al menos en pv el daño que puede hacer en único es la misma casi que una skill bravery de las más débiles tampoco piazando pero pero hace un buen dañito ok además el placer de traer a cualquier mob a tus pies en vez de tener que ir hacia ellos no sé es como que no sé ustedes o sea pero me encanta tener ese poder en mis manos o se te hace sentir muy poderoso y bueno chicos acá acaba esta guía espero que les haya gustado mucho desde ahora voy a estar más activo que antes en el canal así que espero que me den también más cariño que antes menos eso espero nos estamos viendo pronto no se olviden de dejarme un buen like y de suscribirse tampoco olviden que ella nunca les amará bye bye